Esto es un cuento corto, tiene 30 minutos, una historia sencilla, escrita, o sea, readaptada a partir de un original de un escritor que se llama Abelardo Castillo, que habla de la infidelidad. Entonces, la pretensión fue narrar esa historia y hacerla crecer audiovisualmente. Y bueno, por eso de alguna manera cuando se logra, si puedes verlo, verás que hay propósitos visuales e intenciones cinematográficas, de alguna manera, que tienen que ver un poco con mi manera de ver las cosas. Yo te comentaba sobre mi vinculación con el mundo de la música y a los clics durante muchos años. Si algo me ha servido a mí esa relación y ese vínculo constante es en tratar de alguna manera de conseguir una identidad creativa. A mí me interesa mucho que mis trabajos se reconozcan por la manera en que los hago, por mi manera de contar las historias o por manera de decir. Eso es muy difícil. A veces uno termina su vida útil en la profesión y nunca lo logra. Y yo me he preocupado mucho por tratar de conseguirlo. No sé si lo he logrado, pero por tratar de conseguirlo. Y de ponerle un poco mi mirada particular, mi sello, si es que se lo voy a llamar serio. Mi punto de vista estético sobre cómo yo consigo o cómo yo veo la imagen, cómo yo veo la cosmografía en sentido general. Y este cuento, de alguna manera, sí, es una consecutividad de lo que mi trabajo ha sido. Y creo que también ahora salió el cuento y recibí llamadas de gente que le gustó, gente que me comentó. Espero seguir haciendo trabajos cortos. Son un trabajo en que uno puede concentrar una idea. Las series son muy complejas, hay mucho tiempo de trabajo, mucho desgaste. Los cortos de ficción tienen menos, menos tiempo y también se puede hacer un trabajo. RTB está dando esa posibilidad de trabajar en mejores condiciones de producción. Eso es importante. Y yo creo entonces de esa manera, de esa manera se pueden seguir haciendo trabajos como ese y yo espero poder hacer unos cuantos más.